Los casos Penta, Cabal y SQM han demostrado cómo actúan las redes de contacto entre los grupos de poder en Chile. Escenario que ya había quedado plasmado, en parte al menos en el libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno del año 2001. Para conversar sobre esta realidad y sobre la reedición de este libro estamos con su autora, la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monque. Buen día María Olivia, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica. Buenos días, Sergio. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bueno, usted ha dicho que esto parece una película, o sea, una historia que tiene un largo desarrollo, pero que todavía no tiene un final. ¿Por qué se puede interpretar como una película la historia de Sock y Mitch? Creo que una película, todo esto que está pasando, ¿no? La historia de Sock y Mitch, la historia de Penta, que en este minuto está como en cierto suspenso, porque creo que se van abriendo capítulos nuevos. Esto es igual que en las series. Se van abriendo capítulos nuevos y nuevos personajes aparecen. Incluso yo te diría que para uno que investigó harto, que reporteó, porque en el caso mío yo desde que venía reporteando en los años 80, es que empecé a ponerle ojo a las situaciones que estaban ocurriendo con las privatizaciones de las grandes empresas del Estado en ese momento. Sin embargo, una de las cuestiones que yo misma me sorprendo es que todavía uno advierte situaciones nuevas, maneras nuevas de hacer negocios, entre comillas, negociados muchas veces, estas situaciones en que defraudan al Estado, de una manera tan sofisticada que yo creo que los que estábamos incluso siguiendo esto no lo habrían imaginado. María Olivia, ¿podemos volver al comienzo, a los años 80, y recordarle a la gente cómo fue que Soquimich o SQM pasó de ser una empresa estatal a quedar en manos de Julio Ponce Leroux, que además, si alguien no lo recuerda, era en esa época yerno, o había sido recién yerno, de Augusto Pinochet? Bueno, esa historia es una historia sumamente oscura, que los que la vivimos yo creo que la tenemos bastante presente, y por eso choca tanto todos estos contactos actuales de Julio Ponce Leroux con tanto político, con amigos de político, con familiar, porque la privatización de las empresas del Estado se dio en un marco de dictadura, naturalmente, y de dictadura muy dura, en que no había prensa, no podríamos haber estado conversando como estamos conversando ahora, no había parlamento, no había un poder judicial independiente, es decir, hicieron lo que quisieron, y cómo quisieron, para transferir desde manos del Estado hasta manos de privado. Algunos eran unos simples profesionales, como en el caso de los Penta, que estaban trabajando en algunas empresas, y otro, también profesional, pero que no tenía nada más que un título en su bolsillo de haber sido ingeniero forestal, como es el caso de Julio Ponce Leroux, pero que todo su mérito era el casarse con Verónica Pinochet, la hija de Augusto Pinochet y Lucidriar. Luego se separó, pero siguió con los vínculos, siguió con los vínculos económicos, y a la vez estableció, Ponce Leroux, una de las cosas que llama la atención, ¿no es cierto?, pero que lo supo hacer en ese sentido, es amistad con los generales de los círculos cerrados, cercanos a Pinochet, y luego con los Chicago Boys y con gente como Hernán Vigi, por ejemplo, que fue ministro de Hacienda entre el 85 y el 90, después candidato a la presidencia, y que para mi gusto fue el grano, uno de los grandes privatizadores, porque fue el que dio la pasada a toda la privatización. Entonces, en ese es el ambiente que se hizo esto. Ahora, otra cosa, otra cosa que es muy importante, y que el otro día leía, y por fin, que está saliendo algo en medio, lo veía en un artículo del Clinic, me parece, que a los trabajadores se los engatusó, se los engañó, se los hizo pasar a supuestos socios del denominado capitalismo popular. Son expresiones que ahora se han olvidado, ¿no?, del capitalismo popular. En que era que les vendían acciones, supuestamente, con cargo a sus indemnizaciones, pero con eso también acallaban a otro sector, que era el que podría haber dicho, no, esto no puede estarse traspasando, pero los iban haciendo socios de esto que fueron, y ahí fueron generando las empresas de papel al comienzo, pero que son las que hoy día se han conocido como empresas cascadas, que están detrás de la propiedad de Soquimich. El Papa Calichera, Norte Grande, partieron así. Entonces, tenías acallado también a los trabajadores de la propia empresa. Ahora, estas redes de poder, digamos, que se dan en el mundo político, pero también en el mundo empresarial, como describe María Olivia Moncker, Julio César Ponce Lerú se transforma entonces de un profesional, ingeniero forestal, en un acaudalado empresario. ¿Cómo interactúa él con el mundo civil y también con el mundo militar para llegar al estadio en que está hoy día? Mira, a todo esto, también habría que señalar que él no estaba solo en Soquimich, él estuvo, partió, partió quedándose con fundos, con campos, que habían sido, después de la reforma agraria, hay que recordar lo que significó todo eso, de evolución de tierra, entonces él se quedó con campos, se quedó con animales, se quedó con bosques, con actividad forestal, fue uno de los promotores del subsidio a la actividad forestal porque para él le convenía también. Entonces, con todas esas cosas en la mano, ya en los 70, ya a fines de los 70, sí, era un hombre rico y luego se hizo nombrar seguramente gerente de empresas de Corfo y la Corfo tenía mucho más poder que el que tiene hoy la Corporación de Fomento porque como el Estado era mucho más grande, dependían de él todas estas grandes empresas que eran consideradas estratégicas. Entonces, él estaba en varios directorios y algunos de los civiles que después fueron sus amigos y de los que sí su amigo, como es el caso de Hernán Vigie, como es el caso de Juan Hurtado, otros que fueron parte del gobierno de Pinochet, que uno lo ve en los directorios de esa época o de los 80, como Sergio Melny, actual columnista de la segunda. Bueno, hay toda una red de personas, también entre los civiles, que estaban viendo, observando y son de estos funcionarios que se están quedando con la empresa. El caso de José Llura se quedó en la electricidad. No era que fuera una isla ni un caso aparte, pero yo te diría que era naturalmente uno de los que se fue haciendo, transformando en uno de los hombres más poderosos. Y sí tuvo una caída, una caída en su momento, porque desde la misma derecha, gente como Ricardo Claro, gente como Alfredo Potlitz, lo cuestionaron por enriquecimiento ilícito. Esto fue el comienzo de los 80 ya, y cuando él estaba en la Corfo, fue tanta la presión que hubo en ese minuto. En estos círculos, con todas las limitaciones de libertades que yo les mencionaba, que lo tuvieron que sacar del primer plano. Cuando los sacaron del primer plano, son sus amigos los que toman la bandera, por así decirlo, y que siguen haciendo de la suya, haciendo todo lo que pudieron por quedarse con empresas, que a todo esto, tú tenías que en la prensa controlada que había, en los editoriales de Mercurio, se hablaba de empresas ineficientes, ese era otro concepto. Mientras eran estatales, ineficientes. Mientras eran estatales, ineficientes. Aunque eran manejadas finalmente por un gobierno afín. Pero claro, entonces, pero las encontraban ineficientes, ¿para qué? Para decir que tenían que privatizarlas. No les invertía el Estado. Entonces, el Estado no invertía en una empresa como la Sociedad Química y Minera de Chile, que era Soquimich, porque hoy día se le conoce por su sigla, ¿no es cierto? Pero era la Sociedad Química y Minera de Chile, que en ese tiempo era importante tanto en salitre como en yodo, en el potencial que podía tener el potasio. Todavía no se hablaba tanto del litio, que el litio en realidad, Ponce Lerú, no es de él. Lo arrienda, Corfo, los yacimientos de los salares. Entonces, pero la característica que tiene, para mi gusto, e incluso lo que digo, lo hace diferente al caso Penta en el sentido productivo, es que acá es mucha la riqueza, la riqueza del país que está en Soquimich y en lo que se quedó Ponce Lerú, y en lo que después, claro, a través de sus contactos, de todas las redes que va armando, es que fue generando esta gigante empresa que ha sido hasta ahora Soquimich. María Olivia, cuando investigó en el año 2001 usted para el libro, para el saqueo de las empresas del Estado, ¿logró determinar ya en ese momento que hubiese desviación de fondos de empresas como SQM a campañas políticas como se ha descubierto ahora que hay o que hubo? Mira, Verónica, yo, bueno, de partida te quiero decir que la investigación para ese libro es un poco el fruto de lo que yo había venido reporteando, como les decía, desde el fin de los 70 para adelante. Y lo primero que a mí me impresionó, y que por lo demás destaca todavía ahora, es la cercanía. En cuanto a campaña política, sí, Ponce Lerú se veía más próximo a la UDI. Yo creo, y hasta ahora, si uno ve toda la, dentro de toda esta cantidad enorme de boletas, de todo lo que ha trascendido, si uno lo pone por el número, sigue siendo lo principal. En ese tiempo yo no detecté, no, y tampoco me lo habría imaginado con tanta fuerza como lo que ha estado viéndose ahora, ¿no? Después sí tienen lógica ciertas cosas. O sea, tiene lógica el hecho visto en perspectiva y en retrospectiva, de que no se investigó, no se revisó lo que había ocurrido con las empresas del Estado. Hubo comisiones investigadoras... No se investigó ya en democracia, dice usted, por parte de la concertación. En democracia, claro. ¿Qué estaba pasando allá, ahí? ¿Qué ocurría? ¿Qué conversaciones había? Se habló de pactos, de la concertación con los militares, se habló... Mira, pero como te digo, visto con una retrospectiva, uno podría pensar, y habría que investigar, qué relaciones directas hubo, a quién concretamente pudo favorecer Ponce Lerú, pero me da la impresión que fue sembrando ya desde ese tiempo. Porque si uno se pone en... Esto ya es en la hipótesis, ¿no es cierto? Se pone en el papel de él, si es que se pudiera poner. Creo que el ambiente que había en el plebiscito ya del 88, en la campaña del 89, había un ambiente de que se revisaran las privatizaciones. Y probablemente a quien primero se le iba a revisar era el lleno de Pinochet, o al ex lleno de Pinochet. Entonces, no es extraño que él hubiera tratado de hacer amistad, por así llamarlo, con quienes iban a estar en el parlamento, con quienes iban a poder cuestionar. De todos modos, hubo algunas comisiones investigadoras, hubo la comisión después de la que encabezó el ahora senador Carlos Montes, cuando era diputado. Sin embargo, de ninguna de esas comisiones se transformó en acciones que fueran a replantearse cuán oscuras habían sido estas privatizaciones y qué le había implicado de pérdida al Estado de Chile. Yo creo que ahí hay un punto que no se ha analizado y dentro de toda esta locura de boletas y de cosas no se ha analizado como en toda su importancia. Porque sí hubo un organismo que en aquellos años, ya al finales de los 80, comienzos de los 90, que dio un dictamen, que dio una información sobre pérdidas, que fue la Contraloría General de la República. Hay documentos de aquella época. Yo recuerdo que, un documento que señala que en lo que se vendió, no estoy dando números ahora en la radio, pero en lo que se vendió, Sochemich, cuando culminó el proceso en 1987, lo que le significó al Estado, lo habría obtenido el Estado igual con los dividendos de dos años y medio. Entonces, en cambio, después, toda la riqueza que se traspasó es lo que no obtuvo el Estado y sirvió para enriquecer a este personaje, a sus amigos, a sus conocidos, y a comprar, a invertir en política, por lo que estamos viendo. Ahora, cuando usted, María Olivia Bonquera, habla de invertir en política, está hablando de las relaciones con las distintas colectividades, particularmente de la derecha, pero también hacia la concertación, y también con los militares. Y uno ve el contraste que se produce hoy día entre la solidaridad que ha surgido del mundo empresarial, de los amigos, con los implicados en el caso Penta, y la soledad que existe en el caso de Julio Ponce Leroux y Patricio Contese y otros del caso Sochemich. ¿Cómo se puede entender que no exista la misma solidaridad con unos al igual que los otros? ¿Sabes, Sergio? Que a mí me impresiona, así como les comentaba, que ya en 83, ¿no es cierto?, desde la propia derecha, hubo cuestionamiento de partidarios de gobierno, hubo cuestionamiento a este enriquecimiento ilícito, y se hablaba en esos términos, de Ponce Leroux, con quien uno conversa hoy día, de gente que haya sido testigo de aquellas épocas, o posteriores empresarios, existe una actitud bastante crítica hacia Julio Ponce Leroux, existe una, yo diría que poca simpatía entre ellos. Otros, como tú haces el simil con un Carlos Eugenio Delano, por ejemplo, cultivó una imagen, más allá de lo que fuera en realidad, pero cultivó esa imagen, con la teletón, con más amistoso. En el caso de Ponce Leroux, sí tenía estos amigos que le convenían, del nivel de tipo Hernán Vigy, tipo Juan Hurtado, que han estado en sus directorios, dentro de los civiles, pero en general, uno conversa un poco más, y se encuentra con que, es una persona que, algunos dicen que es inteligente, otros dicen que simplemente, aprovechó de una circunstancia, pero en general, no despierta mucha empatía. Se ha visto también, y ahora que han estado saliendo muchas informaciones, y uno la sigue, que ex colaboradores de él, ex gerentes de otros tiempos, Enrique Bob, Enrique, y varios más, lo critican. Ahora están saliendo críticas, críticas así como retroactivas, cuando uno los detectaba, que estaban trabajando muy juntos en sus equipos, y sin embargo, están surgiendo esas críticas. Yo he escuchado expresiones muy duras, de gente que lo conoció alguna vez, en el sentido de, y también de sus formas de hacer negocios. No te digo con esto, de que los pentas, y por algo están formalizados, sean personas muy probas, estamos viendo que también se enriquecieron de manera bastante discutible. Pero el caso de Ponce Leroux, creo que por ahí puede haber algo de que despierta menos solidaridad. Y curioso lo que pasa con Patricio Contese, que Patricio Contese, que ahora ya, ayer, no es cierto, en la fiscalía pidió su formalización, Patricio Contese es un íntimo amigo de Ponce Leroux de toda la vida. O sea, desde que, después del golpe, cuando Ponce Leroux se empieza a instalar, en todas estas, en todas estas situaciones de privilegio, en lo forestal primero, como Contese también es ingeniero forestal, es un poco menor que él, Ponce Leroux era muy amigo de su hermano, y después tuvieron una carrera, entre comillas, carrera, muy en paralelo, muy junto, y Contese llegó a tener responsabilidades muy altas también en la dictadura. Estuvo en la CAP, en la Compañía del Ser Pacífico, que después también se privatizó en los directorios, fue vicepresidente Codelco, puesto por Pinochet, seguramente sugerido por su ex yerno, y fue también un alto ejecutivo, un alto directivo de Soquimich, desde que se privatizó. Entonces, siempre ha estado al lado Ponce Leroux. Y hasta hace un mes, cuando era el gerente general, y renunció y siguió en el directorio. Sí, sí, por eso, hoy día se dice, ah, está quedando como al margen, Contese, y uno la pregunta que podría hacerse es, ¿cuán relacionados todavía están? ¿Cuánto hay de distancia real? Yo creo que son preguntas que todavía están abiertas. Bien, queremos agradecerle a la periodista María Olivia Mónquiver, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, premio nacional de periodismo, conversar con nosotros, aquí en el diario de Cooperativa, acerca de un caso que ha ocupado las primeras planas de la información. Muchas gracias. María Olivia, muchas gracias, buen día. De nada, pues que tengan buen día. Gracias.